¡Aquí vamos! Ahí viene ese bulldozer Entonces vamos aquí a la tierra tranquila Como que se armas tranquilas, ahí no es tranquilo Ahí arrastaron a mi abuelo Lo agarró el diablo y lo muerto No se meten y se meten a la... a... Imagínense Quería mi sueño Sueño húmedo, querrás decir El bulldozer es una unidad especial en el payday Le obligué con tácticas especiales A la madre, ¿de dónde viene? A la madre Ahí viene el pinche bulldozer Viene el pinche bulldozer Bueno, ya hay muchos bulldozer, ¿no? ¿Esta qué? ¿Esta qué? Y ahí, mira, es una gotica ¡Ese güey! ¡Es una voz! No pasó de nada Ya no es gracioso Se volvió a entrar en dos días ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es güey? ¡Ya deja de gritar eso! Pues ni modo que grite de esta forma Bueno Murieron ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Qué quiero hacer? ¿Qué estás haciendo? No, va a ser otra vez el auto explosivo Sí, yo quiero hacerlo, déjame, déjame Yo quiero hacer un gran salpejizo No, no A ver Vámonos a la moto Vámonos a la moto Ahí está Ahí está ya De abajo está abajo Aca también Lagartija y buena lagarto Lagartija y buena lagarto Lagartija y buena lagarto Atrás, atrás ¡Me arriesgare! Sacrificate por el equipo ¿Es el Naruto? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Jorge, ya fue la de... ¿Dónde se van a meter? Creo que sí ¡Pues están diciendo! Todavía no se sabe de Dios No, es un... Es una... Es una posición ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¡Ayúdame! Lagartija y buena lagarto Lagartija y buena lagarto ¡Ahhh! 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 Me voy a jugar, me voy a jugar ¿En qué capítulo? No me parece en One Piece ¡Weeey! ¡No mames! Me voy a decir nada Fin de la historia ¡Weeey! ¿Cómo come? Toco una forma de moverme Hay gente que acaba conmigo A ver, voy Ya fuiste la chucha Es que quería mi chucha ¿Por qué te pedí tan fresco mi chucha? A mi cucho No me voy a dejar de ver Marmo en la que allá viene Encontré la teoría De que si Recha fuera mujer No estaría con ninguno de nosotros De hecho, sí güey No estaría con ninguno de nosotros Trependo ¡Que te p***! No sé Lo mato el, el... ¿Cómo lo sé? ¡El huevo! ¡Ahhh! Acá acá hay gente De hecho, cuando nos vimos La primera vez güey Maté a las dos Güey, son los mismos bambosos que matamos Allá arriba, arriba, arriba No tiene nada bueno No manches, Richard, pensé que tenías a la King de la Nier Automata, güey, no manches De la Nier Automata Esta yo me la quedo, gracias Lagartija, Iguana Lagarto, Iguana Lagarto, Iguana Lagarto No sé por qué en mí siempre me maman las... 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 Te puedo contar que salí como villano Caguis, el lesbiano viejo Digo viejo, lesbiano, sí, ya Lesbiano, sí Todavía no han agarrado las chanas de aquí, qué raro Qué raro, qué sospechoso Oigan, ¿ya se van a morir? O ya van a ganar A mero No 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 No, vete de ahí No, ahí estábamos, ya estamos, ya estamos Ah, ahí se me calientó la pistola Chin, no la que traigo colgada, la... Este vale Este vale, yo haré 120 120 Viento Viento Max, 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 corre Avientame a la montaña arriba de la montaña Ah, pues, yo sé que... Clic derecho y... dispara Aquí arriba de la montaña Clic derecho Clic derecho Clic derecho Clic derecho Clic derecho Ah, ya... Bueno, ahorita me dices que se acabó... No, no... No, ya va... Bueno, va... Ya vale No creí que fueran tan... ¡Ah! Ya, ya morí, muerto Aunque no quiera, porque la neta se mete en un chafo, pero bueno... La vamos a ver, la vamos a ver juntos, a ver... Si... El segundo de nuevo Venga, fija y bueno... Venga, fija y bueno... y y y y y y y